Mi madre tiene una mirada Me quería, me mimaba, de su pecho yo crecí Ella me daba la vida, yo nunca la creí Ella me quería, me mimaba, me quería, me adoraba Y yo nunca la creí Ella me quería, me mimaba, me quería, me adoraba Y yo nunca la creí Mi madre tiene una mirada, como nunca igual yo vi Ella tiene la sonrisa, perfume y aroma de jambi Me quería, me mimaba, de su pecho yo crecí Ella me daba la vida, yo nunca la creí Ella me quería, me mimaba, me quería, me adoraba Y yo nunca la creí Ella me quería, me mimaba, me quería, me adoraba Y yo nunca la creí Ella me quería, me mimaba, me quería, me adoraba Y yo nunca la creí Ella me quería, me mimaba, me quería, me adoraba Y yo nunca la creí